Me grita de mis amores Me grita de mis amores Este mes es de parranda para que baile la gente Este mes es de parranda para que baile la gente Es bueno que hacer bailar con las muchachas de ambiente De noche buena para bailar, de noche buena para gozar De noche buena para bailar, de noche buena para gozar Esta noche de parranda con mi morena yo quiero Pasar las horas felices por si mañana me muero De noche buena para bailar, de noche buena para gozar De noche buena para gozar Este mes es de parranda para que baile la gente Este mes es de parranda para que baile la gente Es bueno que hacer bailar con las muchachas de ambiente De noche buena para bailar, de noche buena para gozar De noche buena para bailar, de noche buena para gozar